A raíz del desempleo y migración ha ocasionado que las reformas de pensiones alimenticias se estén dando con mayor frecuencia en los juzgados de familia, indicó el abogado Kenneth Hernández. Lo que es la modificación o las reformas de las pensiones de alimento están siendo muy utilizadas ahorita en los juzgados de familia. Esto se debe a las circunstancias y a que la misma ley también lo permite porque la ley dice que la pensión de alimento va a estar de conformidad a la capacidad de la persona obligada en otorgar los alimentos y de la necesidad de la persona que lo recibe. Y en este caso, si la capacidad económica de la persona que está obligada a otorgar los alimentos cambia porque ha quedado sin empleo o porque por X razón se tuvo que ir fuera del país, entonces tiene que hacer una modificación, tiene que solicitarla en el juzgado y comprobar que la capacidad económica ha disminuido para que el juez pueda acceder a hacerle la modificación. Hernández también dijo que en el caso de la paternidad hay excepciones en las que se le otorga al papa la crianza de los hijos. La modificación se da a raíz de la reforma del código de la familia en el año 2014 donde el código dentro de los principios desarrolla lo que es la igualdad de derechos tanto para hombres como para mujeres y donde nos ven tanto a los hombres como a las mujeres en la misma capacidad para poder criar a nuestros hijos. Entonces, por ejemplo, si una mamá ahorita tiene el código de la crianza de un hijo y le salió una oferta de trabajo en otro país, entonces ella puede entregarle el código de la crianza al papá y obviamente todo eso se tiene que hacer desde el punto de vista legal. Puede solicitarlo en los juzgados de familia y el juez perfectamente podrá otorgar el código de la crianza a favor de un hombre. Noticias 12, Darlene Tellez.